El globo se calienta Los océanos suben Los desiertos han crecido Ya nos pregaremos a la ley natural Que no amanezca el sol como una lágrima de sangre Que no amanezca el sol como una lágrima de sangre Políticos prometen El pueblo se deja dormir Tantos hablan de justicia Y habrá que repartir riquezas del mundo Que no amanezca el sol como una lágrima de sangre Que no amanezca el sol como una lágrima de sangre Que no amanezca el sol como una lágrima de sangre Las escuelas las caricas сегодня Las escuelas se encuentran en書kares Las escuelas se encuentran Las escuelas se encuentran en michel Las escuelas de agua y el parque El día se levanta, triste, la noche fue muy larga, negra, hasta que soplumiendo, fuerte. Que se lleve la tormenta, de locura humana, que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre. Que no amanezca el sol con una lágrima de sangre.